Estimados alumnos, soy Margarita Macías, profesora de Educación Física de la Universidad de Concepción y estudiante de Magister de Actividad Física y Salud de la misma universidad. A continuación, vamos a presentar el curso básico de Entrenamiento y Suspensión, utilizando este implemento. Este Entrenamiento y Suspensión deben saber que sirve para trabajar la fuerza con nuestro propio cuerpo, donde uno puede enganchar cualquiera de sus extremidades desde estas bases y otra parte del cuerpo va a ir siempre ligada al suelo. Más adelante vamos a detallar cómo utilizar este implemento y qué ejercicios podemos hacer para desarrollar tanto nuestra fuerza, flexibilidad y estabilidad. Bueno, en este video vamos a mostrar cómo poder utilizar el implemento del que ya habíamos mencionado en distintas superficies. En este caso, estamos anclados el implemento a la superficie que es un árbol, pero a continuación también van a poder ver cómo poder utilizarlo en distintas superficies que ustedes estiguen conveniendo. Bueno, en primer lugar, debemos saber que el anclaje principal debe estar situado aproximadamente a un metro ochenta centímetros de altura para poder realizar los ejercicios de la forma que corresponde. Como vemos, aquí está el anclaje principal. El anclaje principal es bien sostenido y bien firme. Lanza una línea recta hacia nosotros, luego posee diferentes extensiones las cuales son modificables según el ejercicio que podamos realizar. Estos pueden bajarse o subirse para el corte que nos deseemos. Por ejemplo, si uno quiere realizar ejercicios donde va a enganchar las extremidades inferiores, debe estar más largo el implemento. Y así poder enganchar cada uno de nuestros pins. De esta forma. También debemos saber que para trabajar con una sola extremidad podemos enganchar uno sobre el otro y dejarlo listo y dispuesto para utilizarlo con un solo pie, por ejemplo. Más adelante vamos a detallar eso cuando expliquemos los distintos ejercicios que vamos a realizar en este curso básico. ¡Gracias!